Jorge, Mayday, Mayday, viene mi suegra Tranquila, estamos en la base buscando ofertas No será mucho No, si la señora es exigente Vamos soldado Comenzó, operación, ahorro, la estrategia del hogar Pax cerveza Budweiser, 3 por 9,990 pesos Precio por botella, 555 pesos Papas, fritas, leys, corte, elizo, americano, 230 gramos, 990 pesos cada una Vamos